Soy del mero rancho alegre Un ranchero de verdad Que trabaja en el abrigo Mayordomo y caporal Mi creencia es este rancho Donde vivo tan feliz Escondido entre montañas De color azul añil Cuando acabo mis labores Día que se ha metido el sol A la luz de las estrellas Canto alegre mi canción Rancho alegre Mi nilito Mi nilito perfumado de jazmín Yo te guardo Mi amorcito Que tiene ojos de lucero y capolín Y esa es La consagrada Catalán En mi rancho Tengo todo Animales, agua y sol Y una tierra Prieta y buena Que trabajo con alrededor Solo falta Y una cosa Que muy pronto He de tener Como estoy recién casado Adivínemelo usted Ha de ser un chilcayate Grande y fuerte Y a no dudar Que también será El abrigo El mayor domo y caporal Rancho alegre Mi nilito Mi nilito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos de lucero y capolín Mi nilito perfumado de jazmín Música 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 Música